Si no les detenemos, ¡destruirán Elimity Park! ¡Fantas perro! Necesitaremos algo más que un juguete para arreglarlo, Danny. Los morfoides le dominan. ¡Ah! ¡Con solo un juguete no bastará! ¡Necesitas el desatascador fatal! ¡Rassell! Vaya, para ser de color verde, eres muy mono. Mis poderes Yuyu me dicen algo. ¿Que no llevas camiseta? El perro lleva en la boca la pieza que nos falta. ¡Vamos! ¡No habrá quien quite esas babas! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!